Muchas gracias, señor presidente. Básicamente lo que se pretende con esta moción es empoderar y solicitarle a la Contraloría General de la República y a las auditorías de cada una de las municipalidades para que establezca dentro de su programa, dentro de su planificación anual, una especial atención al manejo de todos los recursos que estamos autorizando en este proyecto de ley. Al igual que estamos ampliando las flexibilidades, eliminando algunas reglas de origen fiscal para poder lograr que las municipalidades tengan la capacidad de salir adelante en esta complicada situación, también deberíamos entonces ponerle un contrapeso, una supervisión que tiene que ver con la Contraloría General de la República y también las auditorías, esperando que todos los alcaldes responsablemente aprovechen también esta manifestación de confianza y de apoyo que le hace esta Asamblea Legislativa. Muchas gracias, presidente.